Sin duda, el negocio de los mazmelos es uno de los más innovadores en la industria de la pastelería. Con el Masterclass, el arte de emprender con mazmelos irresistibles, conoce un programa donde aprenderás a hacer deliciosas recetas con las más increíbles figuras. Conoce los ingredientes, las decoraciones y las texturas para que tengas un negocio con muy buenas utilidades. Sorprende a clientes e invitados y genera altos ingresos. Adquiere este curso hoy. Toda la información encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.